www.feyyaz.com si tienes tantos huevos, a chingar a su madre de aquí, a chingar a su madre de aquí, a chingar a su madre de aquí, y tú también, tú también, tú también, tú también, a chingar a su madre de aquí, 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 ¡A la chingada de aquí! ¡Ya les dije! ¡A la chingada de aquí! ¡Pu Bo, tu madre merece respeto! ¿Eh? ¡A la chingar a su madre de aquí! ¡Tampoco para que me agregалось! ¡Ah, no! ¡A chingar a su madre de aquí! ¡A chingar a su madre de aquí! ¡Yo no te he dado! ¡A chingar a su madre de aquí! Ya te digo. ¡No, no! ¡A chingar a su madre de aquí! ¡Si quieres aquí, te mándame, cabrón! ¡Ya te dije! ¡A chingar a tu madre de aquí! Pero no se trata aquí. ¡Si se trata! ¡Y cállate ya! ¿Y por qué me vas a callar? Porque sí Tengo todo el derecho No tienes ni un puto derecho ni hablarme cabrón Ya te dije de la otra vez Ya te dije hijo de puta madre Te mandame Te mandame Te mandame Pacífica los huevos Pacífica los huevos Si yo estuviera solo me veas amenazado Que te había dicho cosas Pacífica los huevos